Bienvenidos a F-NOWS El primero de mayo lo llamamos como Día del Trabajo Pero ¿sabes por qué se llama así? ¿Has oído hablar de su historia? Quédate para averiguarla El Día del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores es una conmemoración del movimiento obrero en la que se busca seguir la lucha por mejores condiciones laborales El Día del Trabajo tuvo su origen en Chicago y otras ciudades estadounidenses el primero de mayo de 1886 cuando aproximadamente 300.000 trabajadores comenzaron una huelga en busca de un trato más justo y de jornadas laborales de 8 horas ya que en aquel entonces era normal trabajar más de 12 horas al día La huelga que estaba planeada para durar varios días comenzó a tornarse violenta hasta que el 4 de mayo una bomba estalló en Chicago cerca de un grupo de policías que trataba de controlar las protestas El enfrentamiento dejó a 67 oficiales heridos de los cuales murieron 7 y por parte de los trabajadores se dice que hubo cerca de 200 heridos y un número desconocido de muertos Como consecuencia a los actos violentos todos se fueron en contra de los huelguistas o personas que estuvieron en las huelgas detuvieron a 8 miembros de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador quienes estaban en contra de la esclavitud del trabajo y luego tristemente serían condenados a muerte En conmemoración a todos los trabajadores que murieron en las protestas el Congreso Obrero Socialista Internacional celebrado en París el 1 de mayo de 1889 declaró que el 1 de mayo se conmemoraría el Día Internacional de los Trabajadores en la mayoría de los países del mundo En México, la Casa del Obrero Mundial declaró la conmemoración del Día Internacional del Trabajo a partir de 1913 cuando tuvo lugar el primer desfile obrero en el que participaron más de 25.000 trabajadores Ahora que ya sabes un poco acerca de la historia del Día del Trabajo cuéntanos ¿Cómo te imaginas que era en esa época el trabajo? ¿Qué derecho crees que les hace falta a los trabajadores? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios Si tienes algún tema del que te gustaría saber escríbelo y haremos lo posible por ponerlo en otro video Síguenos en nuestras redes sociales que se encuentran abajo en la descripción Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos!